La guayabita madura La guayabita madura La guayabita madura Yo te la voy a buscar Si me prestas tu cabal Pa' ponerle mi montura Yo me llego al guayabar Cuando yo te traiga a ti La guayabita madura Yo sé que tú me darás Yo sé que tú me darás La llave y la cerradura La llave y la cerradura El sabor de mi guayabar Es distinto a los demás Por eso cuando la pruebes Por eso cuando la pruebes Nunca la vas a olvidar 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 ¡Gracias! 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 Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!